La probabilidad de ser campeón en esta clausura 2010 y bueno, el 67% se lo dan a Tigres para que sea bicampeón y el 33% a las Chivas, entonces está bastante disparejo según nuestro Soccer Power Index pero Pietra, ahora estamos aquí para ver el con quién te quedas, estaremos viendo línea por línea entre los finalistas de este torneo a ver quién es el que gana, ¿perfecto? Perfecto En portería, ¿con quién te quedas? ¿con Chivas o Tigres? Me van a decir que estoy loco, pero más consistente la portería de Chivas La portería de Chivas, recuerden que suele nahuelear, ¿no? Exactamente, tiene ahí sus errores Entonces, es un arquerazo fenomenal, pero luego se manda cada error que, caray Yo veo más consistente a la portería del Guadalajara con Cota Perfecto, ¿y en la defensa? Tigres La defensa Tigres, sí, 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 sin duda Menos goles recibió, la mejor defensiva del torneo, creo que ahí sí no hay mucho que discutir Muy floja la defensa de Chivas, inclusive, si no está Jair Pereira, si Salcido, yo espero que juegue, pero salió lesionado Entonces, aquí aplastante para Tigres Ahí sí no hay ninguna duda ¿Y en la media? La media cancha me voy con la del Guadalajara La media cancha de Chivas, el dinamismo, la juventud, de Orbelín, de Michael Yo creo que, para mí, no hay duda, aunque lo de Guido, jugador de selección nacional, Argentina, me quedo con el Guadalajara Perfecto, ¿y aquí en la delantera? La delantera no cabe duda, pues acá con Tigres, ¿no? Tigres es aplastante en los últimos partidos No va a haber una final en donde Tigres no haga gol, ¿no? Exacto Y yo creo que uno se va a quedar corto Va a haber varios goles y va a ser complicado para el Guadalajara con esta delantera que tiene Tigres Sí, en la delantera hablábamos que se le había estado complicando mucho a Chivas Que había regresado Rodolfo Pizarro y claro que ha cambiado, pero bueno, aún así Se queda muy por detrás de lo que ha hecho Guiñac en los últimos partidos Sí, sí, sí Y por último, con el entrenador, ¿Matías Almeida o Ricardo Ferretti? Ay, este Aquí también se decidirá, porque vamos, uno, 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 uno Sí, esta, esta, esta está muy complicada Tuca muchos años ahí, es casi casi el dueño de Tigres Es un gran entrenador, formidable entrenador Me quedo con Matías Matías Almeida para mí es el entrenador de la temporada ¿Gane o no gane la final? ¿De la temporada? De la temporada, ya se quedó con, con la copa Está en la final de la liga Recordar que a él lo contrataron para mantener al equipo en primera división Y ya lo mete a una final Con todo el respeto para mi gran amigo Tuca Yo me quedo con Matías Bueno, ahí lo tienen entonces En este con quien te quedas para, este, Pietra Se lo lleva Chivas Va a ser muy difícil Pero va a ser complicado El piojo dice que todavía no sabe, ¿no? Que está apenas hoy decidiendo su futuro Pregúnteme mañana en la noche, dijo Sí Mañana en la noche les aviso si me voy Ya está, ya está a arreglarme, ya se va a ir a América Yo creo que hasta mañana va a ser presentado en América Mañana tan rápido Bueno, estando Chivas en la final Por ahí en la América tiene a bien Bueno, al revés Chivas sí lo haría, ¿eh? Sí, no fue lo de Cruyff, ¿no? Que a la mitad de una final En la final, ahí le anunciaron que era Cruyff Y varias así, ¿eh? Sí, sí Bueno, vamos a escuchar a Miguel Herrera Que, bueno, pues estaba ayer renojadón Por la eliminación de su equipo No lo sé Ahorita estoy aquí con ustedes Mañana no sé qué va a pasar Mañana estaremos citados para ver Cómo son las vacaciones y todo ese rollo Entonces, mañana veremos qué pasa La verdad es que ni siquiera estoy pensando en eso en este momento La verdad es que tengo una seria amargura Porque creo que el equipo hubiera podido conseguir algo más importante Y no lo logramos Y estoy como los muchachos Con una amargura Con la tranquilidad del esfuerzo Pero con una amargura por no conseguir nuestro objetivo, ¿no? Y tendré que darle la cara a Jorge Y decirle a Jorge, a Nacho, a Roberto Pues otra vez no se consiguió el objetivo Hay que trabajar para lo que sigue Eso es lo que estoy pensando en este momento, ¿no? Obviamente está la gente abrumada Hay que levantarlos Mañana nos juntaremos aquí a las 11 de la mañana Mientras me hubo de acuerdo con Nacho Para vacaciones y todo eso Y mañana platicaremos con ellos Hoy es un día amargo, ¿no? Difícil, un trago amargo Pero hay que pasarlo y se acabó Hay que pensar en lo que sigue Pues sí, pensar en lo que sigue Lo que sigue es América, ¿no? Es prácticamente una... Hasta que Guido Rodríguez va a ir con él A las Águilas Se decía de Avilés Ahora parece que Rayados E inclusive también se ha comentado Que Santiago Baños podría dejar Su cargo en la selección Para sumarse a este proyecto de... De director deportivo O sea, sería más o menos como el jefe de Miguel Herrera Que ya fue campeón con América Le fue bien Es un director técnico ideal para las Águilas De un perfil mediático alto Hace buen grupo Una propuesta agradable Agradable, sí Lo que más se acerca a la propuesta Que quiere América, ¿no? De gustar, ganar Le fue bien, evidentemente Hace buen equipo Entonces, bueno Es lo mejor para América, ¿no? Parece que es un buen matrimonio El de Miguel Herrera En la dirección técnica de la América Sorpresa sería que hoy se anunciara Que extiende su contrato con Xolos Por dos años Y que tratarán de darle otro campeonato Al conjunto fronterizo Además lo hizo muy bien con Xolos O sea, líder general Nada más que, bueno Ese liderato general no lo culminó Con un campeonato, ¿no? No lo culminó de acuerdo Y esta noche Los invitamos a Fútbol Picanta A las once Previo de la final Oigan, por cierto Álvaro Morales dijo Que le convenía Que ganaran las Chivas ¿Alguien sabe algo de eso? ¿Alguien sabe? Uno le ha tirado calabaza Todo el torneo a Chivas Ya volteando bandera El señor Morales Lo chillar, hermano ¿Qué sabes, Jorge Pietrasanto? ¿Eres chillar, hermano, Jorge? Chivas, hermano Pero el señor El señor Morales es Chivas de closet ¡Ándale! Aquí lo escucharon En toque inicial ¡Sortes declaraciones! Al regresar estaremos viendo Como el chucharito Que encontró Con Jerez Borgetti En Alemania No se lo pierdan Liga Vancomer MX En ESPN2 Los Xolos continúan imparables Y en la pelea Por el pase a la final Muchas gracias por ver el video Si te gustó Ponle manita arriba Y suscríbete al canal Para que te lleguen Todas las notas deportivas Al momento Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!